¡Ay! ¡Ve! Estoy hasta nervioso delante de esta chuleta de vaca madurada del capricho. Ya os hemos hablado de ellos, son conocidos mundialmente por tener la mejor carne del mundo. Hemos hablado de la parte del buey, pero también queríamos contaros estas chuletas de vaca madurada que tienen 7, 7 años y medio y luego las maduran durante 60 días para llegar a este resultado increíble. Vale, mirad la grasita, el color amarillento ámbar que tiene y la infiltración que nos dice que nos va a quedar una carne increíble. La vamos a hacer en una plancha para que veáis que también se puede hacer en casa sin necesidad de tener brasas, ¿vale? Y va a quedar muy bien. Vamos a por ello. Algo chulísimo de las carnes del capricho es que vienen con una etiqueta donde tenemos el origen de la vaca, la edad que tenía, tiene incluso una puntuación sobre la grasa, la infiltración y la fecha de producción, el lote. O sea, tenemos toda la información de dónde ha estado esta vaca y aquí que tenemos una plancha bien calentita donde vamos a echar nuestra chuleta. Le vamos a poner nada, un poquito, un poquito solo de aceite, no sabéis cómo huele, es impresionante, para que no se nos pegue en la plancha. Y lo vamos a poner en la plancha caliente durante un minuto. Cuando lleve un minuto vamos a sacar la carne de la parrilla y vamos a dejarla durante un minuto, más o menos, para que el calor llegue al interior de la carne. Después de este minuto volvemos a la plancha. Después de otro minuto sacaremos nuestra chuleta y esta vez la vamos a poner sobre la tabla. Esperaremos medio minutito y le vamos a poner sal gorda marina, siempre marina, ¿vale? Con ello... Después de un minuto... Quitamos el exceso de sal, dándole así unos toquecitos y vamos a dejar en la tabla durante cinco minutitos que atempere. Le vamos a quitar, a separar del hueso. A esto luego le sacaremos también partido seguro. Y vamos a cortarlo. Esto tiene una pinta... Impresionante. Se corta como la mantequilla. Mirad que corte... Vamos a probar, ¿no? Un trocito. ¿Qué tal? ¡Guau! ¡Madre mía! Buenísimo, ¿verdad? ¡Guau! Es increíble, ¿eh? Impresionante. Y aquí está el resultado de esta chuleta de vaca madurada. Mirad que pinta. De una chuleta de un kilo ha salido un festín que nos vamos a pegar de la mano del capricho. Entrad en su página web y veréis todos los productos que tienen. Y animaros a suscribiros al canal y activar las notificaciones. ¡Un beso a todos!